¡Gracias! ¡Bienvenido a la noche de las... ¡Pierta! Cada semana igual, un poquito de... A la noche de las... ¡Pierta! Con José Luis de los... ¡Moreno! En la... ¡Primera! No, se ha escuchado bien. En la... ¡Primera! ¡Semos la primera! ¿Qué tal? He vinido. Yo pensaba que don José Luis de la Moreno me iba a dejar, pero al final... Gracias, don José Luis, por dejarme vinir. ¿Qué me va a regalar otro viaje a mí? ¿A Piri o algo? ¿Para ir con la borromea? José Luis... ¿Sí? ¿Me va a regalar otro viaje a mí si acierto una pregunta o qué? Yo si le regalo un viaje, sin vuelta. ¡Qué... ¡Qué gracia me ha hecho esto! Perdón que no me ría ahora, que no puedo. Estoy concentrado. ¿Quiere ir usted a París? ¿A Piri? Sí... ¿A por un niño? ¿Eh? ¿A por un niño? ¡A por un niño! A ver... ¿Qué pasa? ¿Ya está usted embarazado? No... Aún no. No sé, igual... No sé si me puedo quedar embarazado yo de esto. Tomaré bisagra de esta. Igual con eso sí que me puedo quedar. A mí me extrañaba, pero como le he dado un temblé que hay raro... Porque al decir lo del niño, pues... Lo del amor. Ya sé qué quería decir usted. Lo del amor, lo del seso... Ya, perdón, es que eso me queda muy de lejos. ¿Usted se cree que yo soy idiota o qué? ¿Eh? ¿Eh? Que yo sé lo que quiere si finica el... ¡Ding! Yo sé lo que quiere decir. Y precisamente a usted ha acertado. Don José Luis, parece mentira, pero ha acertado. Porque hoy yo vengo a hablar de los niños. De los niños, porque a mí los niños me encantan y los animales también. También. Sí, a mí el cordero al horno está que te cagas. Pero los niños, los niños es verdad. ¿Cómo aprenden los niños? Y todos a veces aprenden demasiado por culpa de los mayores. Es verdad. Sí, 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 sí. Ya desde que nacen las abuelas. Eso sí, eh. Las abuelas. Que si no fuera por las abuelas muchas veces. ¿Aquí hay muchas abuelas aquí esta noche? Sí. ¿Qué os pasa? ¿Sí o no? ¡Ah! He dicho abuelas, caballeros. Abuelas. Si no fuera por las abuelas. Eh, hay que ver las abuelas. Que a veces son muy exageradas las abuelas. Nada más nace el nieto y a la frase de ella, de la abuela, es... No es porque sea mi nieto. Eh, sí, sí, sí. No es porque sea mi nieto. Pero mira que es guapo el niño, eh. No es porque sea mi nieto. Siempre están con el que no es porque sea mi nieto. Y es verdad. Es que tienen mucho amor por los nietos. Y eso es normal. Si el niño sale feo, no es porque sea mi nieto. Pero... Ay, que es guapo. Si él no ve que es feo, señora. Si es guapo y se parece a su hija. Si es feo, se parece al yerno. Tienes huevo también. Si el niño nace, le da por reír porque le ativa un nervio de aquí. ¡Qué simpático! Mira, mira. Es porque sea mi nieto. Pero mira cómo se ríe. Mira, mira, mira. Como el niño tenga retortijón y le dé por llorar. ¡Ay, mira! ¡Qué llorón! ¡Qué quejica! ¡Eres igual de quejica que tu padre! ¡Ay, qué mala gaita! ¡Mía lo mío! ¡Qué mala gaita que tiene el niño este! Oye, este de mayo va a ser directo de programas. Es verdad. La verdad... La verdad es que las abuelas son únicas para esto. De verdad que sí. Yo, bueno, las abuelas... Yo si no fuera por ellas muchas veces no sabríamos con quién dejar los niños a veces. Y es que los niños hay que ir con mucho cuidado porque cuando aprenden una palabrota, lo primero que hace la abuela es rirse. ¡Tócate los huevos! El niño dice... ¡Uta! ¡Uy! Y la abuela... Me parece que ha dicho... ¡Uta! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ha dicho... ¡Uta! ¡Mira! Y luego te lo lleva a comprar, le dan un bastón y dice el niño... ¡Uta! ¡Tócate los huevos! No, no. Es verdad. Y eso suele pasar también. Sobre todo, sobre todo, los niños, los niños. Vigilad con lo que le decís, con lo que hacéis. Y yo... Todo esto viene a cuento que este fin de semana mi hermana se iba al cine con el novio porque era Sembilitín, donde... Los amores. Y bueno... Y yo le dije a mi hermana, déjame al niño que yo os lo cuido. Y cuando la veo viní con una maleta así de grande. Digo... ¿Qué vais al cine? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a pasar un fin de semana afuera o qué? Mira, abre la maleta y me saca. Tres... ¿Qué pasa algo por ahí? Me saca de la maleta. Tres baberos. Tres baberos. El tacataca. Que si me saca tres camisetas. Me saca un paquete de pañales. Que si las toallitas. Que si me saca... No sé cuántas... No sé cuántas toallas. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Dice, no, es para una noche. Digo, ¿para una noche? ¿Para una noche esto? Dice, sí, sí, sí. Y tú, ahora mismo, si se hace caca, niño, tú lo cambias. Con las toallitas le saca la caca y no sé qué y no sé cuánto. Digo, Dios mío. A las seis de la tarde lo mete en la bañera. Luego me dice, a las siete le da el biberón. Digo, Dios mío. Digo, ¿y yo podré dormir entre todo esto? Claro, yo estaba preocupado. Yo estaba con una neura que no sabía qué hacer. Dice, dámelo. Lo cojo. Parece que iba a coger yo catorce kilos. Mira, lo cogí así. Lo cogí así. Y el niño se pone a llorar. Y digo, ¿qué le pasa al niño? Digo, ¿qué son los dientes? Dice, sí. Digo, le están saliendo. Dice, no, se los estás clavando. Digo, pero vamos a ver. Claro. Bueno, es que no es tan fácil, no es tan fácil. Cuidado, niño, y se lo voy a demostrar a todos ustedes ahora mismo. Yo... Sí, chupado. Los huevos, chupado. Vamos a ver. Gente joven que vaya a ser padres. Atenderme. Todo. Engerenar. Todo. Es muy importante coger al niño siempre bien cogido. Cogerlo con seguridad. Sobre todo que nunca... Vamos a ver. Aquí tiene dos cosas. Si el niño se ha caído y son gemelos, tranquilo. Arriba y otro. Pero si hay gente alrededor... Hay que disimular, agacharse... ¡Ay, cómo te gusta el suelo a ti! Es que es muy juguetón. A la hora, a la hora de dormirlo, es muy importante tenerlo así en los brazos, porque yo a mi sobrino cuando lo tuve este fin de semana no se durmía para nada. Y mira que le cantaba canciones, ¿no? Esa de los mojinos con cíos, de... No me toque el chouchou y todo esto. Y no se durmía y yo cantándole, diciéndole... ¡Duérmetelo, niño! ¡Duérmetelo ya! ¡Que viene José Luis de los Morenos y te comerá! Y se durmió, ¿eh? Y se durmió, ¿eh? Claro. Entonces, entonces, para bañarlo es muy importante nunca lo cojan de las orejas. No, porque si lo metéis con las orejas así en el baño... No, porque luego le crecen las orejas ahí de mayor que si dumbo, que si no sé qué. No. Es muy importante que nunca lo metáis así en la bañera. Nunca. Y ahora viene lo complicado. Y quiero que prestéis atención, porque esta es la faena más importante que vais a tener que hacer. Yo he comprado unos pañales y he comprado unas cosas para demostraros cómo se hace. Hay que quitarle los pantalones al niño, sobre todo, hacerle muchas cositas al niño, siempre, siempre hacerle... Para que el niño se entretenga, ¿no? A chiqui-chiqui-chiqui... A... A... ¿Quién te va a comer esta pilulilla? A... Sí. Y si es niño... Si es niño, se la tocan así, clic, 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 clic... Sí. Si es niña, no, porque seguramente no tendrás. Entonces, vamos a suponer que ya la hemos sacado del baño al niño... ¡Eh, Augusto! ¡Eh, que sí! ¡Dí hola al público! ¡Hola, ¿qué tal? ¡A Tito José Luis! ¡Hola, Tito José Luis! ¿Qué tal? Muy bien, que nos pague luego, hijo. ¿Eh? Vamos a ver. Una vez lo han sacado del baño, muy importante esto. Esto es una crema hidratante que hay que echarle al crío, sobre todo, siempre. Siempre hay que echarle al crío por todo el cuerpo, porque así la piel al niño le... Sí, sí, no, de verdad que sí. Sí, entonces la piel al niño se le pone suave y cuando está mayor, pues es mejor, ¿eh? Quizá le he puesto demasiado, ¿no? Pero hay que untarlo bien de esto, ¿eh? Hay que untarlo bien, así, pobrecito, ¿eh? ¡Eh, chiqui! Siempre pones una mano así, porque si al niño le da por mea, no te vayas a arpicar, ¿eh? Es que sí, luego hay otra crema que es muy importante esta, para el culo. Para que no salgan granos, porque al niño le salen granos y después le pica. Yo me he hecho. ¿Que aquí nadie tiene granos en el culo o qué? Ya miren. Si hay que ponerle... Le voy a enseñar a la cámara. Vamos a suponer que aquí está la M30, ¿no? ¿Qué es la de esto, no? Entonces se le pone bien así. Esta no la he pagado yo, la ha pagado José Luis de la Morena. O sea, que la he hecho bastante. Y entonces lo untas bien por aquí, cositas, no, 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 no. Te limpia aquí mismo y luego la toalla. Y el pañal que me da, que se lo he comprado. Es que me habían dicho que era crecidito el niño, pero... Bueno, es igual, tú se lo pones. Tú se lo pones bien. Si se rompen las tiras de esto, que es lo más probable que se rompan, no hay problema. Voy a ser un padre que te caga. Se lo pones bien al niño, Dios mío. La borromea no va a querer tener hijos nunca conmigo. No llores, vida, no llores, vida, no llores. Que no se ríen de ti, que no se ríen de ti, hijo. Que es el tito, que es tonto, perdón, ¿eh? Entonces, esto ya está, ¿eh? Disto para dormir. Hazlo tú, guapa. Bueno, igual no estoy preparado yo para ser padre, igual, ¿no? No, igual no. Bueno, es igual. Tú estás incómodo, hijo. Estás incómodo. Mira lo que ojo. Tiene los ojos de su padre, de los huevos. Qué feo, ¿eh? Bueno, señoras y señores, señores jóvenes, sobre todo lo que he hecho, presten atención para hacerle a ustedes cuando sean padres. ¿Eh? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho, que te cagas de guay. Tócate los huevos. Ya, 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 espera, espera. ¿No has salido los morenos? Toma, moreno. Jaimito, ¿qué le ha hecho al niño? Si parece que lleva una bata de cola. No, no, es que va para folclórico este. Es que sabe qué pasa, don José Luis de los morenos, que es que resulta que el niño, los pañales que él le ha hecho son más grandes desde las de las cuentas. Entonces, pero a usted no le gusta, mira. Hola, tito José Luis. Salga del plató y deje de hacer el niño. Ay, espera, que se ha caído el tete. Don José Luis, mira, 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 don José Luis, mire como usted, cuando un artista tiene garras, a ver esta, lo tiene todo. Jaimito, salga del escenario. No, 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 bueno, que vaya bien, buenas noches y hasta luego. Adiós. Adiós.